Un grito de ayuda fue lo que escucharon los residentes de la colonia 4 de octubre de San Miguel durante la noche. Lápidamente dieron aviso a las autoridades policiales, quienes al llegar a la zona encontraron el cadáver de una mujer, la cual había sido trasladada en un vehículo a uno de los pasajes de esta colonia para ser asesinada brutalmente en el lugar. Bueno, se recibe una información, un aviso por parte de la policía que según la voz pública había ingresado un vehículo a este lugar y que se escucharon unos gritos de una persona del sexo femenino y pues alertaron la policía y la policía informa a la fiscalía y efectivamente se encuentra el cadáver de una persona del sexo femenino. Según las autoridades, la víctima, de aproximadamente 40 años, presentaba varias lesiones producidas con arma blanca y aunque fue identificada, su nombre, así como otros datos, no fueron revelados para no interferir con la investigación. Pues todo apunta a un feminicidio. ¿Con qué tipo de arma? Arma blanca. ¿Multas lesiones? Múltiples lesiones en todas las partes del cuerpo. ¿En varias partes? En varias partes del cuerpo. Hay lujo de barbarie. Las autoridades hicieron especial hincapié en la atrocidad y barbarie con la que fue cometido este hecho y dijeron que la investigación para descubrir y capturar a él o los responsables de este feminicidio ya está en curso. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para TVM El Salvador, Michelle González. Gracias. 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 Gracias.